Shalom, bienvenidos. Hoy estamos con el tema honra a mi cabeza. ¿Honra a mi cabeza? Sí, vamos a homenajearnos un poquito, pero no repercute solamente en nosotros, ¿verdad? Esto para los que vean esto del ego y todo esto, no. Mi cabeza es Mashiach, porque está escrito que la cabeza de la mujer es el varón. Entonces, todos somos mujeres delante de lojín, delante de Mashiach, ¿verdad? Él es él quien ha puesto encima de la mesa, ¿verdad? Todo lo demás, comparado con él, somos mujeres. Entonces, la cabeza de la mujer es el marido. Por lo tanto, cuando yo digo honra a mi cabeza, estoy diciendo implícitamente que estoy honrando a Mashiach, ¿verdad? Pero no descarto ser yo también esa cabeza, tener esa cabeza, porque esa cabeza ha sido favorecida con un trato exquisito de parte del Eterno, a veces doloroso, pero que ha redundado en tener hoy una corona, ¿verdad? En mi cabeza, y en la de muchos de ustedes, yo estoy seguro que sí. Entonces, esto de... También tenemos que ver que corona es al marido la mujer, ¿verdad? Esto está escrito en Proverbios 12, 4. En Proverbios 12, 4, dice así. Dice... La mujer virtuosa, tiene que ser mujer virtuosa. La virtud engloba mucho, empezando por la sinceridad, la nobleza, la lealtad, ¿verdad? El carácter, cuando tiene que demostrarlo, la mujer virtuosa, es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Entonces, aquí está. La mujer virtuosa, la amada del Mashiach, es la corona. Muchos discuten alrededor de si Mashiach fue coronado o no fue coronado, o si ya es rey o no es rey. Y bueno, primero, como dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque si no crees que Mashiach es el rey, ¿verdad? Y que precisamente lo que hace es que acerca el reino en su persona, pues entonces, ¿qué es lo que has creído, verdad? Pero más allá de eso, esto es así, ¿no? La mujer virtuosa es corona de su marido, ¿verdad? Proverbios 12.4 Y lo que estamos diciendo ahora está lo de que corona es a la mujer, cabeza es de la mujer el marido, y que, ¿verdad? Isaías 61.3 Isaías 61.3, vamos allá, para no perder el hilo. Isaías 61.3 Dice así, dice... Dice proféticamente, ¿verdad? Proféticamente, son palabras del Mashiach antes de tomar cuerpo aquí, aunque verdaderamente su toma de un cuerpo va a ser cuando tome a la amada. Dice... A ordenar que a los afligidos de Zion se les dé gloria en lugar de ceniza, cabot en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Oiga, hoy abunda el espíritu angustiado. Se angustiaron por nada, por naderías que ni existían, y se angustiaron, ¿por qué? Porque no había nada. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Y dice que nos coronó... Vamos a leer el capítulo entero. Vamos a ver si... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, denme un poco de tiempo. En gran manera me gozaré, dice en el verso 10, de este mismo Isaías 61, en Yahweh mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Y eso implica también coronas. ¿Verdad? Entonces, exactamente, lo que fallaba eran las versiones, porque en las versiones otras ya empieza a hablar de diademas y de coronas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, 61.3 de Isaías, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé un diadema en vez de ceniza. En otras versiones dirá, corona, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que él sea glorificado. Diadema, diadema, gloria en lugar de cenizas, ¿verdad? Óleo en lugar de luto, pero ese óleo también implica, por supuesto, unción y corona. ¿Verdad? Entonces, así es, ¿no? Entonces, esto está siendo así. Hay una mujer que precisamente ahora, en el tiempo de que Mashiach nos decía, cuando veáis esos cumplimientos, ese cumplir profético, alzar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, cuando la mujer ha alzado su cabeza, se ha dado cuenta de que tiene una corona, ¿verdad? Se ha dado cuenta ella y Mashiach la ha visto ahí, imponente como ejércitos en orden, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Entonces, claro, esto, esta honra sobre nuestra cabeza, esta captación de la corona, tanto de la mujer, del marido, porque nosotros, sí, vimos siempre a Mashiach como rey y Mashiach siempre nos vio a nosotros, a nosotras, como reinas, como reyes. Entonces, esto, como decía el apóstol Pablo, Shaul, en Hechos de los Apóstoles 26, 24, en Hechos de los Apóstoles 26, 24 al 26, dice así, esgrimiendo, ¿verdad? El apóstol Shaul, Pablo, defendiéndose, cosa que hoy es prohibitiva, ¿verdad? Defenderse a uno mismo, porque si no, ya dicen que es que quieres justificarte tú. Dice, Hechos de los Apóstoles 26, 24, 26, diciendo estas cosas en su defensa, Shaul, Pablo, festo a gran voz, el de los, de la fiesta, el de los tripis, el de la cocaína, dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él, Pablo, Shaul, dijo, no estoy loco, excelentísimo, festo, excelentísimo, por no decir hijo de la gran, allí delante, no de todos. Dice, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es decir, lo que ha acontecido en este tiempo profético, en el que usted y yo vivimos, tampoco, al igual que esto que sucedió en la muerte y resurrección del Mashiach y en los años posteriores, este cumplir profético, tampoco ha acontecido en un rincón. ¿Por qué? Porque ha sido algo global, mundial, en la era de la globalización. Entonces, esta noticia, verdad, de la pandemia se ha dejado notar en todo el mundo. Por lo tanto, tenemos algo clarísimo y es que esta actual contingencia que estamos viviendo ahora ha sido un edicto mundial cuya sombra, porque a pequeña escala sucedió igual, cuya sombra fue aquel reino de Babilonia de la profanación, ¿verdad? Pueden ustedes leerlo, ese reino de Babilonia de la profanación que exigió el arrodillarse frente a la estatua de Nabucodonosor. Eso fue lo más mundial que hubo en ese tiempo y solo conocemos ese precedente hasta hoy, que de nuevo fue un edicto mundial. Esto se encuentra en Daniel 3, 5 al 6, todo el capítulo 3 pueden ustedes leerlo, para que tomen el precedente, ¿verdad? Ahora, en esto que no ha acontecido en un rincón, en esto que ha significado la corona, tanto de la mujer como del marido, como de la amada del Mashiach, como de Mashiach nuestro amado, ante esto, el evangelismo se escondió y el mesianismo hizo lo propio. Por su parte, los judíos hicieron cola para pincharse. Y respecto a los musulmanes, fueron fieles, pero fieles a ponerse todo lo que les mandó Occidente desde los medios de comunicación. Entonces, la mentira de nuestros padres que nos dieron a heredar, como explica Jeremías 16, 19, que solo mentira heredamos de nuestros padres, entre esas mentiras que nos dieron a heredar, pues estaba que no podía venir Cristo sin antes Gog y Magog, o Armagedón, o rapto antes de la tribulación, y antes una guerra mundial que solo podía parar un anticristo con corbata. Eso, que formó parte de la teología del evangelismo y del mesianismo durante los últimos 40 o 50 años, por lo menos, por no decir un siglo, eso hoy muy poco se sienten en el deber y en las ganas de predicarlo. ¿Por qué? Porque no son retrasados y saben que todo eso estuvo errado. Prueba de ello, prueba de que lo saben, es que hoy en día solo los más sinvergüenzas y desaseados, que no por ser lo más sinvergüenzas y desaseados, dejan de ser referentes del evangelismo, todo lo contrario, siguen siéndolo. Pero solo los más sinvergüenzas y desaseados referentes evangélicos abren un canal para expresar ya esas patochadas, ¿verdad? que refrendan a aquellos evangélicos que no se atreven a sacar canales porque saben que lo que dicen son patochadas y dejan que los digan, dejan que esas patochadas la digan los desaseados de siempre, el mal donado y la bola Inés y el diamante en bruto y su mujer el váter, ¿verdad? Entonces, claro, todo esto sabían que eran patochadas y no les faltarían ganas a los que no están sacando canales que son evangélicos, no les faltarían ganas de seguir mintiendo y manipulando. Pero ahora resulta que se han dado cuenta y por eso no sacan videos, sino que dejan que sus referentes desaseados evangélicos continúen hablando basura. Ahora saben que en el mundo hay una mujer imponente, una amada del machiak llena de amor y de conocimiento. Por lo tanto, ahora esos lobos rapaces que sí hablaron contra la iglesia, que es que sí hablaron contra la iglesia, fue cuando no les dejaron reunirse por medida sanitaria, entonces ahora ya no pueden chulear con sus prostitutas. ¿Cuáles prostitutas? Las religiones y las denominaciones. Ya no pueden seguir pavoneándose más. ¿Por qué? Porque ahora les da vergüenza. ¿Por qué? Porque hay una mujer amada e imponente de machia ahora mismo en el mundo. ya se les cae la cara de vergüenza. A los otros, a los que son sus referentes desaseados evangélicos, no, todavía no. A eso no se les cae la cara de vergüenza, se les caerá a cachos, pero no de vergüenza. Entonces, esos proxenetas, todos esos fueron proxenetas de las denominaciones, de las religiones, del sacar tajada, ¿verdad? Siempre, del río revuelto, de la confusión babilónica. Sabían que ya era todo patochada, toda la teología de los últimos 100 años una patochada. Y, pero, claro, ellos salieron principalmente para cazar a su corderita de turno y entonces fueron proxenetas que solamente, mediante un vínculo satánico de sangre menstruada, fueron capaces de condenar a sus mujeres a estar con ellos. A estar con ellos. Pero ahora resulta que ya no pueden seguir recorriendo iglesias para arrastrar mujercillas cargadas de pecado porque ahora se sienten intimidados por esta mujer amada del machiá tan imponente que ya, ellos ya no son capaces de abordar. ¿Por qué? Porque se les sale. Pueden, en un cónclave, en una reunión de lobos, pues aturdirla un poco, quizá, en algún momento. Pero de tú a tú, de ponencia a ponencia, quedan abatidos totalmente. Entonces ya no pueden, ya no pueden abordar ni siquiera a la mujer imponente amada del machiá. El testimonio evangélico han sido drogadictos premiados con cargos que acucian discutiendo todavía al día de hoy, pese que ellos han sido drogadictos tirados. como han sido tan premiados por las iglesias y los han puesto en cargos, ahora acucian discutiendo al hombre recto que ha estado toda su vida consagrado. Esa poca vergüenza tienen. Pero la mona, aunque se vista de seda, sigue siendo una drogadicta tirada. ¿Verdad? Y el testimonio respecto al testimonio de la prosperidad, pues el resultado ha sido contraer deudas hasta el desahucio desde el 2008 sobre todo en adelante. Ahora, ¿quieren testimonio? Yo se lo voy a dar. Miren, mi mujer trabajando en plena pandemia de quiromasajista, sacándose el título cuando más apremiante era la situación, más acuciante y menos salida parecía que iba a tener. ¿Verdad? Se sacó varios diplomas y en plena pandemia cuando todos estaban sacando la noticia que no se podía ni salir ni tocar a nadie, pues ella tuvo más ingreso que nunca. ¿Verdad? Y clientes de primera categoría en educación. ¿Verdad? Eso es testimonio. Eso sí es prosperidad, señores. Hombre, la prosperidad cuando a todo el mundo se le daban hipotecas, cuando a todo el mundo se le dejaba que se embargara para que llegara luego a la ratonera, ¿verdad? Eso no tiene mérito. Cuando todo el mundo estaba en holgura y contrayendo deudas para el sin vivir que tienen al día de hoy, eso no tiene mérito. pero que en plena crisis mundial tengas trabajo y con buena gente y cuando nadie podía trabajar ni salir ni tocar ni nada, eso es un testimonio. Eso sí es prosperidad, señores. Eso sí es prosperidad. Entonces, testimonio también soy yo contra el mundo. Yo contra el mundo. Todos los ridículos opresores que maldecían mi vida por aparecer en el momento crítico, todos esos que maldecían mi vida con que no iba a poder dormir, que no sé qué, no sé cuánto, ahora estarán marchitándose como las flores que cantaba aquel, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, maldeciré al que te maldiga. Y claro, me maldecían por aparecer en el momento crítico, la amada del machía, cuando ya se relamían pensando que habían dado el cambiazo, que ya se iban a quedar toda esa gama de desaseados, ¿verdad? Religiosos, denominacionistas. Ahora, testimonio, testimonio soy yo que tengo un número de visualizaciones en mi caudal que es una burla, que es una burla, pero burlándose llevan 10 años. Pero pese a todas las burlas, más visualizaciones que nunca, una traducción bíblica que viene de camino, un graduado, una matrícula universitaria, cuatro libros que fueron publicados, casi dos mil videos de enseñanza. Luego, muchos creen haber sido mis maestros, pero lo que sale de aquí, de este caudal, es único y escogido para ser profético. Predicar, predica cualquiera, pero profetizar. Entonces, mi copa está rebosando, Salmo 23, y vamos a acabar ya con el Salmo 23, ¿verdad? vamos a acabar esta enseñanza con el Salmo 23, ya digo, enseñanza que ha tenido su parte de homenaje, pero también ha tenido su parte de alabanza a mi Elohim, a mi Mashiach. 23 del libro de los Salmos, en el Salmo 23, dice así, Salmo de David, Yahweh es mi pastor, no desfalleceré, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, convertirá mi alma, me guiará por sendas de justicia por su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me confortarán, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite, la honraste, honra a mi cabeza, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Yahweh reposaré para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro patrón. Shalom, shalom, besos y abrazos.